Ante la clausura del actual relleno sanitario ubicado en la parcela 196 interpuesta por la Procuraduría de Protección al Ambiente derivado de que rebasó su límite de capacidad y provocó una contingencia mental, la Dirección de Solución Integral de Residuos Sólidos comandado por Fran Ancira dio a conocer que ya existen dos propuestas de terreno sobre la mesa, por lo que al momento están siendo analizadas y se busca que cumplan con la NOM 083 y los lineamientos establecidos. Tenemos algunas propuestas, obviamente lo que necesitamos es que cumpla con los requisitos y los estudios correspondientes y más que nada que estén bien apegados a la norma 083. Hasta ahora tenemos dos propuestas que están sobre la mesa, están siendo evaluadas, que cumplan con todas las características. Asimismo señaló que la Procuraduría de Protección al Ambiente les fijó una serie de medidas, las cuales lo están subsanando y ya que la empresa PIMSA no quiso hacerse responsable. Obviamente nos están fijando a nosotros el tema de las contramedidas, nosotros le estamos dando cumplimiento para poderlas subsanar, evidentemente quien en su momento tendría que estar haciendo esto es PIMSA, pero como ya tiene una suspensión, pues nosotros y eso nos estamos haciendo responsables ahorita, de momento. Finalmente dio a conocer que el ayuntamiento seguirá con la postura de no buscar un sitio para el depósito de la basura, sino más bien será la empresa que resulte ganadora la encargada de realizar todo el movimiento. Con imágenes de Manuel Sevilla informó para Notivision, Joel Paul.